Música Tu inubahanda kuati, yu ntui nechechinaa nani olidia lisbeth kamaño gonzález Chidaini nyakwati, yu nikakwi san nyu yukuyushi nda nyu saa yukunyana nda nyu utensio Hola queridos niños, mi nombre es olidia lisbeth kamaño gonzález Soy docente de educación preescolar indígena, originaria de la comunidad de Gavino Barreda, San Jerónimo, Sayacatlán, Pueblo Trabajo en el centro de educación preescolar indígena Margarita Maza de Juárez, ubicada en la comunidad de Santo Domingo, Tonahuizla El día de hoy estoy muy contenta de estar con todos ustedes, en donde aprenderemos cosas nuevas y divertidas San Jerónimo, Sayacatlán, se encuentra ubicado al sur del estado de Puebla, en el límite con el estado de Oaxaca En mixteco se dice nyu saa yukuñana nda nyutencio, que significa lugar al pie del cerro de Máscara, perteneciente al estado de Puebla En mi pueblo como en varias comunidades cercanas hablamos la lengua mixteca, yo me siento muy afortunada de hablar esta lengua indígena Los invito a que se preparen a esta clase a distancia, en donde aprenderemos sobre un tema muy interesante de la tradición mixteca Que se realiza en San Jerónimo, Sayacatlán y en comunidades cercanas Para esto te propongo que prepares y tengas listos los siguientes materiales Ya que realizaremos una bonita manualidad que se llama una marioneta de payasito Para eso en un momentito más te pediré los siguientes materiales Por eso es que te digo que los tengas a la mano Que son pinturas Tijeras Un tubo de papel Una pelotita de unicel Tijeras Marcadores de colores Lápiz Cartulina Estambre Dos palitos De bandera Pinceles Y tiritas de papel De colores Por último Dos taparroscas Y pompones De colores Ya que como les había mencionado Hoy vamos a aprender Sobre la maroma campesina Que en varias comunidades Realizan esta bonita festividad Pero te preguntarás ¿Qué es la maroma campesina? ¿Y en qué consiste? Ahorita te voy a explicar Pero antes Tengo unas preguntas para ti ¿Alguna vez has presenciado el espectáculo de la maroma en tu comunidad? ¿A algún familiar tuyo se dedica a la maroma campesina? Y por último ¿Cómo crees que se sentirá realizar acrobacias en el aire? Bueno Te voy a explicar un poco más acerca de este tema La maroma campesina Se ha practicado desde hace mucho tiempo Ya que existen registros en muchos documentos desde 1970 Su auge se dio en la década de los 80 y 90 Donde las personas de la comunidad La consideraban como un medio para divertirse y entretenerse Y olvidarse del trabajo laborioso del campo Actualmente la maroma campesina Se practica cada vez menos Por lo que está en riesgo Sin embargo Su valor cultural no ha disminuido Por lo que expertos en el tema cultural y educativo Lo han promovido y gestionado Para que la UNESCO la reconozca Hace algunos años como patrimonio cultural inmaterial Qué interesante ¿Verdad? Bueno Vamos a seguir El arte vivo de la maroma campesina Se realiza y está integrada por varios integrantes Que son de 6 a 12 personas En las que juegan un papel muy importante Ya que realizan acrobacias aéreas colgadas en las barras Posteriormente te voy a mencionar en qué consiste cada una de las barras También caminan sobre el alambre Manteniendo equilibrio para no caerse Dan asombrosas vueltas a manera de esquila A nivel de piso como caída de bandera Marineros en el suelo Y caminar sobre palos de quiote Entre número y número de lo que te he mencionado Interviene un payaso experto entre versos y chistes Que siempre tienen un contenido además de cómico También de reflexión y a veces de denuncia Generalmente las presentaciones de la maroma campesina Siempre se realizan dentro de las fiestas patronales O eventos importantes de los pueblos de la región mixteca No se imaginan la divertida que se daban todas las familias De cuando mis abuelos y mis padres eran muy jóvenes o niños El acto iniciaba así Para que toda la comunidad nos enteráramos Que habrá el gran espectáculo de la maroma en el pueblo Todo el grupo o la compañía como también se le conoce Salen de una casa y recorren las calles y veredas del pueblo ¿Y sabes cómo lo hacen? Sí, con ayuda de los burros Llevan cargando sus palos y arriatas Ellos mismos se encargaban de armar los cuadros y trapecios Que son las estructuras de madera En los cuales realizarán sus arriesgadas y artísticas maniobras Esa forma de anunciarse por las calles Era fundamental hacerlo de esa manera Ya que en aquellos tiempos no había perifoneo O algún otro equipo de sonido para anunciarse Ya desde el recorrido por las principales calles Lo hacían en avisos Algunos versos y chistes Acompañados de algunos integrantes Con vistosos vestuarios de la compañía de la maroma campesina Era la manera de invitar a todos los vecinos de la comunidad Para que durante la noche Al finalizar la también tradicional quema de fuegos artificiales La maroma ofrecía su gran y esperado espectáculo Con la fogata de algunos cactus secos Es como iluminaban el lugar donde se realizaría la función Desde luego que con el paso de los años La tecnología fue cambiando Y posteriormente en lugar de las antorchas Llegaron a ocupar lámparas de gasolina para alumbrarse Y actualmente ahora se ocupa la luz eléctrica Que casi siempre este gran espectáculo se presenta durante la noche Ahora te voy a explicar lo que es el trapecio El trapecio es uno de los principales del escenario de la maroma Lo conforman dos tubos en forma vertical Y entre ellos un alambre o lazo En el cual el maromero realiza diferentes movimientos Como por ejemplo el de caminar sobre el alambre o lazo Levanta un palo con sus dos manos para mantener el equilibrio Mientras da un paso sobre otro ¡Qué valiente! ¿No les parece? Les aclaro queridos niños Que esto lo hacen estas extraordinarias personas Porque ellos son especialistas Y tienen mucho entretenimiento Tan es así que estas acrobacias lo hacen sin protección Es decir, no hay ninguna red que los proteja Ya que ellos son todos unos expertos En la parte superior del trapecio Un acróbata se coloca a unos 5 metros de altura aproximadamente Y desde allí espera que un compañero suyo le lance el columbio Y cuando eso ocurre Lo sujeta con sus dos manos Y se lanza columpiándose mientras realiza gimnasias intrépidas De verdad que es extraordinario Todo este evento se acostumbra a acompañarlo por la banda filarmónica de viento Quienes acompañan con un repertorio de música selectiva Los distintos actos y escenas de la maroma Durante toda la presentación El payasito juega un papel muy importante Ya que es quien se encarga de decir de manera poética los versos No me creerán Pero los payasitos de cada compañía Tienen el don muy natural de hacerte reír a todo el público Un acto de maroma inicia con las siguientes partes Introducción Es cuando el payaso explica que viene a actuar por primera vez Y pide disculpas anticipadas Si llegaran a cometer un error o si dijeran malas palabras Posteriormente sigue la bienvenida Que es en donde el payasito le da la bienvenida a todo el público Y les pide que le presten mucha atención Enseguida sigue la invitación En donde invitan a todo el público a pasar un momento agradable Después del payaso se echa unos versos Como por ejemplo En la punta de aquel cerro mataron a una totola Y de la panza le sacaron al maestro de la tarola En ese momento la música de banda empieza a tocar Posteriormente entre verso y verso Los acróbatas realizan diferentes acrobacias Ya sea en el piso, en el trapecio O caminan sobre el alambre Por último viene la despedida En donde el payasito se despide de todo el público Y agradece su participación Y de que estuvieron muy atentos Escuchando todo ese espectáculo de la maroma El payasito pasa con una cesta Una cestita Y le pide una pequeña cooperación a todo el público En verdad que este espectáculo es muy interesante Queridos niños ¿Se imaginaron lo grandioso que es este espectáculo Y presenciarlo especialmente? Bueno, ahora que ya sabes de qué trata este espectáculo de la maroma Vamos a divertirnos elaborando una bonita marioneta de payasito Con los materiales que te sugerí en un inicio Vamos a empezar Primero vamos a pintar nuestro tubo de papel Vamos a iniciar con el cuerpo de nuestro payasito Vamos a pintar En este caso yo elegí el color azul Pero tú puedes elegir el color que más te agrade Pintamos todo el tubo Y lo vamos a dejar secar Lo dejamos secar Y cuando esté seco Nos queda de la siguiente manera Ya que tenemos de esta manera Nuestro tubo de papel Con el lápiz Vamos a hacerle cuatro orificios Los cuales serán Los brazos y las piernas de nuestro payasito Vamos a hacer uno Dos Tres Y cuatro Una vez que ya hicimos los hoyitos Con estambre Con un pedacito de estambre De aproximadamente seis centímetros Nosotros vamos a hacer las piernas de nuestro payasito Vamos a cortar Nuestro estambre Y vamos a pegar El estambre En Las tapas roscas Con ayuda De un adulto Vamos a ocupar Silicón Esto deberán hacerlo con mucho cuidado Si Ponemos un poco de silicón Y Pegamos De esta manera Los pies De nuestro payasito Si Haremos El mismo procedimiento Con la otra tapa rosca Posteriormente Nos quedará De la siguiente manera Así es Como nos quedan Los pies De nuestro payasito Y ahora Vamos a tomar Uno de los pies De nuestro payasito Y lo vamos a meter En el hoyito Que habíamos hecho Con la ayuda De lápiz Lo vamos a pasar Por cada uno De los orificios Hacemos Hacemos un nudo Hacemos un nudo Por dentro Para que no se salga El estambre Haremos bien Los nudos Para que no se salga Y haremos Hacemos el mismo procedimiento Con el siguiente La siguiente Pierna De nuestro payasito Ya ven Que bonito Nos va a quedar Nuestro payasito Hacemos Hacemos el mismo procedimiento Y volvemos A amarrar Y Hacemos lo mismo Con los brazos Solamente Que con un estambre Más pequeño Y nos quedará De la siguiente Manera Así nos Quedan Nuestro Las partes De nuestro payasito Acuérdense Que este Solamente Es el cuerpo Las piernas Y los brazos Bueno Lo vamos a dejar Aquí Ahora Vamos a hacer La cabeza De nuestro payasito Con la esfera De unicel La vamos A pintar Igual Con pintura Utilizando Una brocha Vamos a pintar De color Piel La cabeza De nuestro payasito Pintamos Toda la cabecita ¿Sí? Pintamos Y Cuando acabemos De pintar La vamos A dejar Para que seque ¿Sí? La podemos Ir pintando Por partes Esperar A que seque Para no Mancharnos Mucho Las manos ¿Sí? Yo aquí Ya le avance Un poquito Y lo voy A dejar Aquí Pero Te voy Te voy Te voy a mostrar Ahora Una cabecita Que ya Está pintada Esta Es la cabecita Ya pintada De nuestro payasito Ahora Con el pompón Que es de color rojo Lo vamos A pegar Le vamos A pegar Y va a ser Su nariz De nuestro payasito Igual Igual con ayuda De mamá O de algún Otro familiar Vamos a ponerle Silicón También Puedes utilizar Cualquier otro Pegamento Que tú tengas En casa Le ponemos La nariz A nuestro Payasito Y una vez Que ya tenga La nariz Con un plumón De color Negro Vamos a dibujarle Sus ojos Si Vamos a dibujarle Sus ojos Posteriormente Vamos a dibujarle Su boca Por lo regular Los payasitos Siempre se pintan De color rojo Su boquita Entonces También así Vamos a pintarle A nuestro Payasito Ya ven Que bonito Nos va quedando ¿Verdad? Pero ¿Qué más Lleva Nuestro payasito? Ah Nos falta Su gorrito ¿Y cómo Vamos a hacer El gorrito? Con un pedazo De cartulina Aquí yo ya Traigo Un pedacito La vamos A enrollar En forma De conito ¿Sí? Y nuevamente Con la ayuda De algún familiar Vamos a ponerle Silicón Con mucho cuidado O Con algún Otro material Que tú Tengas Ahí en casita ¿Sí? Pegamos Y dejamos Que se seque ¿Sí? Una vez Que ya Este seco Nuestro Conito Lo vamos Lo vamos A recortar De tal manera Que se pueda Pegar En la cabeza De nuestro Payasito Cortamos El conito Y una vez Que lo tenemos Ya cortado Con la ayuda De diversos Plumones De colores Vamos a hacerle Diferentes Diseños Acuérdense Que los gorritos De los payasos Son muy Coloridos Entonces Yo le voy A hacer Muchas bolitas De colores ¿Sí? Miren Que bonito Pero ustedes Pueden hacerle Otro diseño Al gorrito Bueno Así Hasta terminar De decorar El conito De nuestro Payasito Ahora Ya nos Queda Así Decorado Pero aquí Nos faltó Algo Todavía Vamos A pegar Un pedazo De estambre De aproximadamente 90 centímetros De largo Con la ayuda Nuevamente De algún Familiar Vamos A ponerle Silicón Con mucho Cuidado Y mucha Precaución Vamos Vamos a Pegar El estambre ¿Sí? Pegamos El estambre Y Esperamos A que seque ¿Sí? Bueno Yo voy a Dejar Este a secar Pero Aquí Ya les Traigo Otro Que ya Está Hecho ¿Sí? Así Así Queda Ya que Está Bien Pegado Ahora A nuestro Conito Que es el Gorro De nuestro Payasito Vamos A recortarle La punta Recortamos Y El Estambre Lo vamos A pasar Por el Centro Del Conito Con la Ayuda Del lápiz Si no Se puede Pasar Hay que Recortar Más ¿Sí? Pasamos El Estambre Y Lo metemos Así Una vez Que ya Está Así Vamos Con Nuevamente Con el Silicón O con Algún Otro Pegamento Que tengas En casa Vamos A ponerle Todo Alrededor Para Que el Conito Quede Fijo Y no Se Mueva ¿Sí? Bueno Así Nos Queda Ahora Ya Tenemos La Cabecita De Nuestro Payaso Vamos A Dibujar En otro Pedazo De Cartulina Las Manos De Nuestro Payaso Para Que Nos Sea Más Fácil Y Nos Salgan Dos Vamos Vamos A Doblar La Cartulina A La mitad Ahora Vamos A dibujar Las Manos De Nuestro Payaso Recortamos Y Una Vez Que Terminemos De Recortar La La Vamos A pegar En Los Estambres Que Pusimos En Nuestro Cuerpo De Nuestro Payasito Igual Igual Con Con Silicón O Con Algún Otro Pegamento Si Bueno Pegamos Los Dos Y Ahora Si Vamos A Armar Nuestro Payasito Vamos A Pegarle Los Pompones Si Y Nos Quedará De La Siguiente Manera Posteriormente Aquí Ya Está El Cuerpo De Nuestro Payasito Los Palitos De La Bandera Los Vamos A Cruzar De La Siguiente Manera Si Así Y Los Vamos A Amarrar Con Estambre Una Vez Que Estén Amarrados Con Estambre Nos Quedarán De La Siguiente Manera Así Y En Cada Punta De Nuestros Palitos De Bandera Vamos Amarrar Cuatro Estambres Los Cuales Nos Quedarán De La Siguiente Manera Así Y Ahora La Cabeza De Nuestro Payasito La Vamos Amarrar Al Centro De Nuestros Palitos De Bandera Si Aquí Lo Amarramos Amarramos Las Manitas Y Amarramos También Los Pies Y Ahora Les voy a Enseñar Cómo Queda Nuestro Payasito Y Nuestro Payasito Queda De La Siguiente Manera Así Es Como Queda También Con Las Tiritas De Papel Le Puedes Poner Lo Que Es El Cabellito De Nuestro Payasito Bueno Vamos A dejar Aquí Tantito A Nuestro Payasito Y Por Último Por Último Te voy A decir Que En Bueno Ya Que Hayamos Terminado Nuestro Payasito Te quiero Comentar Que Lamentablemente Esta Práctica Cultural Se ha Ido Perdiendo Con El Paso Del Tiempo Y Bueno Por eso Te invito A que Tú Con Tus Familiares Investigues Qué Es O Qué Prácticas Culturales Se Realizan En Tu Comunidad Ya Que Cada Comunidad Cuenta Con Una Gran Variedad De Culturas Y Además Es Importante Rescatar La Lengua Indígena Y Sentirnos Orgullosos De Que En Nuestra Comunidad Aún Se Practique Una Lengua Indígena Espero Que Les Haya Gustado Conocer Acerca De La Maroma Campesina Estoy Muy Contenta De Que Hayan Puesto Mucha Atención En La Clase Y Recuerden Que Es Importante Conocer Las Culturas Y Tradiciones Como despedida Nuestro Payasito Simón Se va a despedir De ustedes Con un verso Ya se Va El Viejo Simón Ya Se Va Y Se Lleva La Maestra Oli Sabe Dios Si Volveremos A Este Programa Tan Querido Y Bueno Amiguitos Fue un gusto Estar Con Ustedes El Día De Hoy Soy La Profesora Olidia Lisbeth Camaño González Y Muchas Gracias Por Estar En Esta Clase Da Casa Un Da Cuati Conec A Cada Conec Que Día Conec Día Conec